Bienvenido a Audiocuentos. Si quieres leer este cuento y muchos otros, no tienes más que visitar nuestra web gratuita audiocuentos.net. La liebre y el león. Un león ha visto una liebre dormida y cuando se preparaba a cazarla vio pasar cerca de él a un ciervo. Al ver las ventajas de carne y volumen que ofrecían, abandonó a la liebre y corrió en persecución del ciervo. En ese mismo instante, la liebre, despertada por el bullicio, emprendió rápida huida. Mientras tanto, el león, cansado de perseguir al ciervo, volvió tras la liebre que, reposada de sus fatigas, pudo correr más que deprisa, poniéndose a salvo de sus dientes. Me está bien empleado, se dijo. ¿Por qué abandoné la presa que estaba en mis manos y corrí tras el bendito ciervo? Por ambicioso, me he quedado sin nada. Quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Te ha gustado el cuento? Si quieres conocer un mundo nuevo de cuentos personalizados, descubre la web elpaísdelasletras.com, donde podrás ser el protagonista de una gran historia, que podrás enseñar a tus amigos o regalar a alguien muy especial. Te esperamos en elpaísdelasletras.com.